nueva clase de golf con mira aquí estamos a malayita cómo estás haciendo el chipping vamos a ver una más eso para 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 y para pero mientras al área le da al driver super duro super duro aquí llega pero carlos y eso mira esto la paleta de ping pong y el poder de la mirada